¡Suscríbete al canal! ¿Hay ministros que deben ser removidos? ¿Cuáles serían y cuáles deberían ser ratificados de acuerdo a su opinión? Nosotros somos de la idea de que nosotros somos sujetos políticos y hacemos un papel en el gobierno, en el partido, dependiendo, como decía en este caso, la razón histórica que nuestro presidente Maduro y el equipo político nacional lo decía. Nosotros vamos hoy a oír a nuestros compatriotas que están en cargo de ministros, en cargo de viceministros y vamos a hacer algunas preguntas también. Cada Estado tiene algunas preguntas que se han hecho en mesas de trabajo y esto ha tenido ya una preparación en lo que se refiere a lo que nosotros vamos a preguntar a nuestros ministros y viceministros. Nosotros creemos simplemente de que la intención de esto es que nosotros oigamos y que también ellos oigan a lo que viene desde las bases, que son las propuestas para enriquecer algunos ministerios. Por ejemplo, nosotros creemos de que nuestros ministros están ahí como sujetos políticos porque el profesor emocionario así lo decidió. Cuando el presidente Maduro y el equipo nacional del Partido Solitario de Venezuela deciden que uno cumple una tarea en otro espacio, ese compañero, ese compatriota o nosotros mismos vamos a otro espacio a cumplir la tarea. Claro, pero el presidente dijo que lo iba a someter a consideración de ustedes esta revisión. ¿Considera usted que es delegado de este tercer congreso, que hay algunos ministros que no cumplieron su tarea, que deben ser relevados de sus funciones o por el contrario considera que todos deberían ser ratificados? Yo considero que el debate se debe dar en el marco de las propuestas. Nosotros vamos a hacer algunas propuestas a los ministros, los ministros van a hacer algunas respuestas y luego será el presidente Maduro junto al Partido Solitario de Venezuela quien decidirá algunos cambios. Recordemos que esa discusión es el presidente de la República. Los ministros lo decide el presidente de la República. Nosotros simplemente hacemos algunos aportes desde las bases. ¿Qué es lo que más piden las bases? Respuesta de algunos de los ministerios. Señor Coy, hablando de las bases y de audiencia, hay muchísima participación de nuestra audiencia y siempre le damos cabida en primera página y Carolina Pereira está lista ya para presentarlas. Carolina. Así es, Gabriel, diputado, bienvenido a primera página. La primera pregunta es personal, no son de las redes sociales. Y la pregunta es, hoy van a interpelar a diversas autoridades y funcionarios del área económica. ¿Cuál sería la primera pregunta que usted le haría, por ejemplo, al vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez? Si nosotros vamos a hacer propuestas, como por ejemplo la economía comunal, ya es una propuesta inclusive que nace del cero de las discusiones que se han dado en nuestras plenarias del Partido Solitario de Venezuela. Recordemos que la propuesta simplemente es que nuestros ministerios sean fortalecidos y oigan también a los sectores más populares de nuestro Estado Nacional. Si usted pudiese puntualizar su primera pregunta, ¿cuál sería? Como ciudadano y como delegado del PSUF. Que la economía comunal sea uno de los ejes fundamentales en este momento del proceso socialista que nosotros llevamos acá en Venezuela. Nosotros comenzamos con las preguntas de nuestros televidentes. Basta de petróleo dice, amigo delegado, 16 años después y todos los males de la Cuarta República, considera él que ahora estamos peor. ¿Vale la pena seguir apoyando a estos líderes? ¿Qué le responde a Basta de Petróleo? Yo creo que el socialismo es el camino que va a salvar al mundo, inclusive, ni siquiera a Venezuela, al mundo completo. Yo creo que este proceso de transición que se ha venido dando al socialismo es lo más importante que nosotros hemos vivido aquí en Venezuela. Nosotros tenemos ya un pueblo que participa y que forma parte de las decisiones fundamentales del país. Otra pregunta es de Luis Maestre, diputado. Dice, ¿en qué parte de la Constitución se habla de las comunas? En el artículo 5, dice, la soberanía reside en el pueblo. En el artículo 184 habla de la transferencia de competencia. En el artículo 184, transferencia de competencia. Ahí las comunidades organizadas pueden demostrar, después que muestren sus capacidades, pueden tener también algunos accesos a los bienes y servicios de la Nación. ¿Se establece el término comunas en la Constitución? Se establece el término de participación. Y que con la interpretación puede ser cualquier cosa la participación, no son comunas, ¿no? Sí, se establece el término de participación. Y participación, por supuesto, son algunos entes que hacen vida en la sociedad. Uno de ellos, por supuesto, es la comuna. Alexis Martínez nos dice, diputado, ¿podría preguntarle al invitado su opinión sobre las críticas realizadas por Jordán y Navarro? Yo creo que las críticas son buenas, interesantes, cuando se sacan dentro del gobierno. Yo no puedo ser parte de un gobierno tanto tiempo y después venía diciendo, yo no fui. Recordemos el espacio de JJ Velázquez. JJ Velázquez hizo una cuenta y pasó la historia. Yo creo que las críticas se hacen dentro del partido y dentro del gobierno. Una última pregunta, diputado. ¿Cuál es su posición en materia del método de cooptación o dedazo contemplado en el artículo 5 de los estatutos de la organización del PSUF? ¿Usted está de acuerdo con esto? Por supuesto que sí. ¿Con el dedazo está de acuerdo? No es el dedazo, ojo, es la cooptación. La cooptación son los mejores cuadros para cumplir papeles importantes. Fíjate una cosa, a nivel mundial, yo creo que el proceso de elección del voto tiene que ir apartándose para darle paso al proceso de cooptación. ¿Qué es cooptación? Es cuando la gente está de acuerdo con que un sujeto o una sujeta ocupe un espacio fundamental en un proceso de la historia venezolana. Señor Coy, en el marco de lo que es la realización de este tercer congreso, hay expectativas en la población venezolana que no coincide con la visión política del PSUF acerca de la situación de inseguridad que se está viviendo en el país, los problemas económicos, inflación, escasez, desabastecimiento. ¿Estos temas ustedes los consideran graves, los consideran dignos de ser analizados en el Partido Socialista Unido de Venezuela, o por el contrario solo se van a mantener en el tema político? Sí, fíjate, por eso es una democracia. La gente opina de una u otra manera. Nosotros creemos que, por supuesto, tenemos que corregir cosas, estamos corregiendo justamente por eso. De hecho, por eso es el tercer congreso. Fíjate una cosa, el tercer congreso no vino en otro mejor momento que este, fundamental. Nosotros aquí estamos dando algunos aportes importantes. Recordemos que nosotros vinimos de las comunidades, de los municipios, de los estados. De ahí vienen algunas propuestas que nosotros hemos levantado un documento que es lo que llamamos nosotros la región, y esa región va a llevar ese acuerdo a lo que es la plenaria del partido, que es el día 31. Yo invito a que ustedes desde aquí estén pendientes de ese día. Ese día va a pasar cosas muy bonitas en Venezuela. Claro, señor, pero insisto con la pregunta. ¿Usted cree que hay graves problemas de inseguridad en Venezuela, de desabastecimiento, de escasez económico? ¿Consideran ustedes que estos son problemas graves que afectan a todos los ciudadanos? Yo creo que la seguridad o la inseguridad es una sensación, ¿no? Cada quien debe de su punto de vista. Yo creo que hay que corregir cosas. Fíjate una cosa. Ya, pero ¿usted cree que es una sensación la inseguridad? Es decir, no existe. ¿Tú sientes seguridad o no sientes seguridad? Pero ¿existe o no existe inseguridad en Venezuela? Claro que existe inseguridad en Venezuela. En todos los países del mundo existe inseguridad. Venezuela es uno de los países que más ha combatido eso, que más ha hecho esfuerzo por mejorar los espacios de vida y lucha de cada uno de nuestros ciudadanos. Ahora, fíjate una cosa. Lo que se refiere a lo económico, hay mucho boicot, no nos nieguen. Las empresas transnacionales que les interesa esconden la harina de trigo, esconden la harina de maíz precocida para después jugar con eso. Nosotros hemos comprado en otros mercados harina vencida. ¿Por qué vencida? Porque ellos sacan, cuando van a perder su producción, la sacan a la calle y la van goteando para que la gente sienta... Si usted considera que hay boicot por parte de algunas empresas y nos quedan 30 segundos porque ya tenemos que despedir, le cito solo un ejemplo, ¿por qué no se ven productos, por ejemplo, de leche líquida, leche en polvo de Lácteos Los Andes, que es una empresa del Estado, por ejemplo? Lácteos Los Andes está surtiendo, surtiendo a todo el país nacional. Fíjate una cosa, desde ahí se hace un esfuerzo interesante. Lácteos Los Andes es una empresa que menos producía a nivel nacional y una de las que más producía a nivel nacional. Ah, cuando tú también escondes la leche privada, entonces ahí tienes más demandas y tienes que repartirla por todo el Estado Nacional. O sea, no es fácil. El camino, pueblo de Venezuela, es el socialismo. Nosotros estamos haciendo unos esfuerzos importantes. Nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente obrero, está llevando el legado de nuestro presidente Chávez como un digno heredero de él. Nosotros creemos que Nicolás Maduro va a sacar este país a flote y lo va a tener siempre en el camino de la revolución. Nosotros creemos que el camino al socialismo es el camino más importante, tanto así que los demás países ya están también viniendo para caer. También damos desde aquí, damos nuestro par de raza al pueblo de Palestina. Ahí sí queda la lupa. Ahí la inseguridad que viene a estar viniendo los americanos, los gringos, los que les interesa que ese país se ha acabado. ¿Por qué, pueblo de Venezuela? Por el petróleo. Por lo mismo que vienen de nosotros los venezolanos. El país palestina, nosotros acá desde aquí lloramos en nuestro Congreso, desde aquí en Venezuela lloramos nosotros a lo que están haciendo con esos niños y niñas. Hoy dijeron aquí en Globovisión que 100 niños o 100 niñas el día de ayer fueron bombardeados. ¿Por quién? Por los intereses mezquinos del imperio norteamericano. ¿Por qué? Por el petróleo. Lo mismo que tenemos nosotros venezolanos. Y nuestro petróleo lo vamos a socializar con todo el pueblo de Venezuela. Diputado, usted dice que usted llora por los niños y la situación en la franja de Gaza. La pregunta es, ¿los delegados del PSUF también lloran por la inseguridad de nuestro país? Porque son 21 planes de seguridad en 14 años. Porque son más de 2.000 muertos en los primeros 5 meses del año 2014 en lo que va de Caracas. Son más de 60 funcionarios policiales que lo han asesinado en los últimos 5 meses. Usted habla de una sensación de inseguridad. Usted habla que hay una intención, un boicot en materia de inseguridad. ¿Los delegados del PSUF, los representantes del PSUF, asumen alguna responsabilidad en materia de inseguridad en el país? Bueno, primero yo soy concejal, no diputado. Cierto. Delegado del PSUF, de hecho. Sí, delegado del PSUF. Así es. ¿Asumen alguna responsabilidad ustedes como delegados del PSUF, el gobierno nacional en materia de inseguridad? Mire, todo el pueblo venezolano es corresponsable de lo que pasa en Venezuela. Todo el pueblo venezolano, no solamente el gobierno, ojo con eso. No solamente el gobierno, no solamente el Partido Solitario de Venezuela. Porque también recordemos una cosa, pues, este es un país que ha venido de las manos de unos compañeros que no han querido empeñar al imperio norteamericano. Bueno, nosotros creemos, ¿verdad? Creemos que la inseguridad, y nosotros lloramos cada persona fallecida de Venezuela, incluso de Estados Unidos. También, por supuesto, estamos hablando en este momento de nuestros hermanos de Palestina. Cómo han sido aplastados, agobiados por los intereses mezquinos de Norteamérica. Por eso nosotros del partido lloramos cada muerte que se produce en Venezuela, porque es algo humano. Nosotros no celebramos eso. Y también ese es un esfuerzo importante para que se haya corregido. Señor Coy, lamentablemente tenemos que despedir. Agradecido, además, que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros en primera página. Vamos de nuevo a una pausa comercial. No se retire, que ya continuamos con más.